¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Honkai Impact, creo que está bien dicho, creo que no me he dejado nada y llevo un buen rato porque el tutorial, bueno el tutorial, como que te va a enseñar una introducción bastante larga, vas luchando, luchando y tienes que ir haciendo cosas hasta que... Pues ya te quedas así, no sé si me enseñarán algo más de momento, bueno aquí tenemos arriba y izquierda las misiones que nos van indicando, aquí si le vamos aquí nos lleva directos y vamos a dar candelita, es de estos juegos que me gustan de repartir buenas toñas, así con toque anime, 100%, tenemos ahora de momento solo tengo estas tres, que va muy bien la verdad Y ahora vamos a ver como va esta partidita El juego me flipa la verdad, gráficamente está muy guapo Lo único malo es lo que habéis deducido ahora mismo, que como está en inglés me fastidia bastante Pero bueno, vamos a hacer skip Vale ¿Veis? gráficamente está muy bien Movimiento es bastante guay, fluido Puedes cambiar de personaje Cada una tiene su habilidad Está muy bien la verdad Vamos a darle candelita Vale No sé si será algo esto de aquí Oh, pues sí Vale, de momento no voy a salir nada para romper aún Pero por lo que se ve, hay cositas para romper Vale, aquí pinchitos Vale, esquivas Uff He pillado un poco Vale, tenemos combinaciones guapas Vale, a ver si Pum, salió bien Vale, me va dando cositas Lo quiero todo Oh Me lo he jugado Vamos a darle Al especial Muy bien, pisotón Disparo Vale Vale Bueno, mirad esto también Esta es la de la espadita Que tiene también sus buenas combinaciones Está muy bien la verdad Vale Pues tomar un poquito de amor Vale, si consigues esquivar bien Es como que haces un contraataque bastante potente Parece ser La verdad es que aún me estoy adaptando un poquito al juego Vale Vais a ver Cómo va esta Hacemos aquí un super láser Vale Esta está así como un agujero negro o algo No sé qué es exactamente Vale Nos hemos conseguido esquivarlo Vale Nos hemos pegado la fundita buena Vale Como veis Cada nivel tiene dos fases Tiene mucha cinemática Está bastante guapa la verdad Podemos saltarla Creo Bueno A veces podemos saltarla Pero esta vez Para que se ve Algunas se saltan Algunas no Vale Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vale Estamos aquí Vamos a darle cañita Pasando de las letritas Vale Ya empezamos A ver Esquip Yo lo de siempre Si queréis saber la historia Ya vosotros mismos Descargáis Y vais viendo Pero yo como está en inglés Me fastigue bastante Así que No la dejo Vale A ver ¿Qué pasa con esta? Uuuu Vale Vamos a cambiar No Vamos a poner esta Uuuu Vale Cámbiate Vale No sé qué ha pasado ahora Me he quedado ahí Que un poco Uff Vale La cosa no está yendo mal La verdad Un poquillo quizás Vale Vale Me está dando cañita Vale ¿De dónde se ha metido? Uuu Vale Nos toma un poquito De amor Vale Vale Creo que Ahora sí Lo estamos dando Vale Un poquito De violencia Así Vamos a darle duro Uuu Esta está siendo complicada La verdad Vale 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 Al final Le hemos dado Candelita Uff Ha estado intenso La verdad Muy bien Muy bien Vicetes Un poquito más De cinemática De la que no podemos pasar De la que no podemos pasar Vale Vale Parece ser que tiene bastante historieta El juego Vale Vamos a ver Que me dan Por aquí Uh Esto tiene buena pinta Vale Sí Aún me enseñas cosas Sí ¿Veis? Vicetes Llevo un buen rato Dándole Y aún me está enseñando Cositas Vale Vale Me dice aquí Tengo Discord Estupendo Vale O sea que podéis jugar Con colegas Y podéis comunicaros Eso está muy bien Vale Aquí tenemos Como ya os digo antes Misiones Aquí arriba A la izquierda Le das y te llevas directo Aquí abajo También más misiones Parece Vale Tenemos que Aumentar aquí Vale Pues vamos a darle Una buena tiradita aquí Vale Vale Ole Estupendo Vamos subiendo De nivel Cositas Vale Gastando Pastuca Que paso La tenemos Vale Vale Por lo que veo Puedo subirlo De golpe Todo A ver Sí Eso está Muy Pero que muy Bien La verdad Vale Nos dejamos El dinero A tope Estupendo Vamos a ver Si para estas También hay Vale Subamos De nivel Vamos a poner Este aquí Muy bien Y ahora El mismo proceso Con lo demás Vamos a ir Subiendo Cositas Vale Muy bien Bien Para que se ve Estoy consiguiendo Cositas Vamos A ver Si terminamos De subir Y le damos Un poquito Más De candelita Al asunto Que bueno Ya que estamos Vamos a darle Un poquito De amor A esta También Muy bien Vale Estupendillo Vale A ver A ver Si acabamos Ya Vale Esto es lo que Ya lo he subido Muy bien Así está Bien la cosa Otro claim Muy bien Recogidas Buenas Uh Buenas Recogidas Vale A ver Aquí arriba Más Para recoger Estupendo Muy bien Pues vamos a darle Candelita Al asunto Vale Aquí ya está Todo Vale Pues vamos a ver Aquí Vale Pues vamos a darle La siguiente Vamos a saco Claro que sí Como tiene que ser Vale Vicetes A ver Que pasa por aquí Vale Vamos Rapidín Rapidín Si si Estáis aquí Conversando Un poco Ralladitas Vale Y ahora Supongo que tendré Que ir A ver Que hay ahí Me aseguro Que no es nada Pues nada Vamos a seguir El camino Que guay Cuando cambias Atacan Vale Más rollito Vale Ahora sí Sí Ahora sí Pasa Bueno Dice Me llaman a la puerta Aquí Vale Esto suele pasar A veces Cuando estás grabando En casa Y vives con más personas Que pican a la puerta Y te entran Pero no pasa nada Seguimos dando Candelita Vale La verdad es que Esta no me convence Mucho Vamos a seguir Con la De las pistolitas Y las manitas De gato Manitas de gato Porque cuando Te pones El especial Te salen Como unas manos De gato Gigantes Que están muy guays Vale Vamos A ver si Vale 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 Ahora sí Están pillando Cacho No acabo de entender Eso Parece un agujero negro Para que se vayan Para ello O algo Pero no entiendo Por qué se me queda Ahora pillada Cuando hago eso Muy bien Bicetes Vamos a ver Vale Más skip He hecho skip Vale Estupendo Vale Siguiente parte Vale Vamos a ver Qué pasa aquí Vale Vamos a ver Vale Ahora vamos a hablar Aquí con esta Vale Más rollito Más rollito Y ahora A ver Qué pasa Que me desea Dejar repartir Toñas Sí señor Uh Vale Vale A ver Qué pasa Mucho Bla bla Vale Ahora sí Que sí Muy bien Vale Vale Vale, ahora sí vas a pillar la del atún. Vale, giramos cámara para poder ver un poquito. Muy bien, ¿veis? Las zarpitas de gatos gigantes. Muy pero que muy bien, Vicetes. Hemos dado candelita de la buena. Vale, me dan cositas que no sé para qué deben ser, pero vamos a averiguarlo ahora mismito. Bueno, primero vamos a recoger, ¿por qué no? Claro que sí, recogemos. Nos vamos para la casa. ¿Qué es esto? Me dan algo free, de free, de free, de free. Me lo cojo de free. ¿Qué serás? ¿Qué serás? Vale, me ha gustado mucho, regalito aquí. Vale. Vale, aquí no tengo nada. Vale, recogemos. Vale, me gustaría saber qué es lo que me han dado y para qué se usa. Pero creo que me voy a quedar con las ganas. Vamos a ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Mmm, 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 directorio, muy bien. Vale... Muy bien. Parece que aquí tenemos más cositas Para recoger Vale, no puedo No puedo pillarlo Vale, liceadetes Vamos a recoger un poquito más por aquí de cositas Estupendillo Y ahora sí que sí que vamos a hacer Otro combatito de los buenos Creo que tendría que haber tocado Uh, ¿qué es esto? Que voy a llevar A una nueva Uh, parece como una monja Uh, sí, sí, sí Es una lolita monja O monja lolita Los animes estos son auténticos Vale, 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 vale Está siendo increíblemente destructiva Vale, me gusta mucho la monja esta Espero que me la den Porque es una excesada, la verdad Vamos, lluvia de espadas Vale, esto está siendo una pasada Vale, esto está siendo una pasada Uh, sí señor Jojo, salió yo que también tenía combinación esta Vale, biciadetes Vale, ya me han quitado la monjita Venga, repartir un poquito de corte Los buenos tajos que pega esta Vale Muy bien, biciadetes Está fluyendo muy bien la cosa Vale, vamos a quitar Vale, eso se lo puedo dar a ella Vale, y repartir más toñitas Bueno, pues le damos aquí Vale Vale Uh Vale Vale Vale, 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 vale Muy bien, bicicletes Y yo creo que al final este va a servir para algo Vale Muy, pero que muy a tope, bicicletes Bueno Y creo que con esta Bueno, aún queda otra Vale, pues vamos a darle A ver si nos aguanta la grabación porque se está alargando bastante Vale, pues vamos a ir a tope Vamos, sáltalo todo Vale, vale, vale Vale, pues vamos a poner aquí Un poco de orden con el disparo Bueno, pues vamos a repartir toñas con esta Vale, ahora sí Vale, vamos pisando fuerte Muy, pero que muy bien, bicicletes Bueno, pues ahora Creo que sí, que sí Esperemos que sí, vaya Vale, pues no Pero bueno Vale, pues vamos a hacer Lo que no quería hacer Vamos a pausar Y a volver Vale, ya estamos aquí Este va a ser bastante largo, la verdad Pero merece la pena El juego está siendo bastante guapo La verdad es que me gusta Buena enrampada Vale, vamos a recoger las cositas Que no sé si luego vendrán hacia mí Vale, vamos a por este Vale Vale, nos vuelve a hacer el avión Vale Se están Nos estoy fundiendo con bastante facilidad Vale Pero lo que veo aquí no puedo cambiar de luchadora Vale Vale Vale, bicicletes A ver, a ver Sí, ahora sí que sí Vale Ahora sí que sí Que ahora Ahora sí que sí Queremos dos candelitas Vale 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 Pues Ahora sí Bicicletes Que creo que nos vamos a despedir Porque se ha alargado un montonazo Y el juego ya veis Está bastante completito Uh, mira ¿Ves? Me enseñan más cositas Eh... Sí Prepare Vale 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 Y estar Bueno, no Nos vamos a despedir Ahora sí Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Y si no Pues no pasa nada Bueno Bicicletes Hasta la próxima